No conocí a otro hombre que amara tanto a su mujer El pobre ya no tenía ganas de vivir Oye No me digas que eres un esposo, gallina Vete al demonio, imbécil Y cierra la maldita boca Oye, ¿tienes rasguños? ¿No te importa? ¿Tu mujer te dañó? ¡Cierra la boca! ¿Tú estás a te golpear? ¡Cierra la boca! Y luego miré abajo y me dijeron que el punto de mi dedo había sido cerrado Te prometo que los dejaré libres Pero si no abres la puerta Torturaré a tu héroe hasta la muerte No quieres que muera por tu culpa, ¿verdad? ¿Por ningún motivo salgas de ahí? ¡Cierra la boca! 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 Gracias por ver el video.